Felicitar, como bien se ha dicho, a la presidenta de COEG y a todos los empresarios que sin duda siguen esforzándose para que hagamos comarca, como bien reza el lema de COEG y desde Cartagena, como bien también ha dicho el alcalde de Torre Pacheco, creemos que tenemos muchos temas muy complejos y muchos proyectos de envergadura para la región y para nuestra comarca que tenemos que afrontar desde la colaboración, desde la alianza y desde la suma de esfuerzos. En ese sentido creo que es uno de los mejores foros, junto con los empresarios, para avanzar en esos proyectos que tenemos en común y que necesita de la colaboración entre todas las administraciones locales y por supuesto regionales y estatales para superarlos. El contexto económico es muy complicado y se va a poner peor según las estimaciones y los indicadores que vamos conociendo cada semana. En ese sentido hay mucha preocupación, es verdad que está siendo una legislatura difícil, hay un tren de crisis que se ha visto agravado aún más en Cartagena y en la comarca con las danas y con la situación que arrastramos de la crisis ecológica con consecuencias económicas y sociales del mar menor y en ese sentido pues tenemos que reforzar aún más si cabe esa alianza y esa suma de recursos y de esfuerzos entre todas las administraciones para poder resolverlo. Aquí hoy estamos dos de esas administraciones, falta una tercera y en ese sentido pues también apelamos como hacemos siempre en cualquier foro interadministrativo y en cualquier encuentro de alcaldes para que las administraciones que aún no están se sumen porque es fundamental, es imprescindible para resolver ese tipo de problemas como el del mar menor. No podemos resolver la situación del mar menor si la afrontamos solo desde una perspectiva local, es una perspectiva de Estado e incluso con fondos europeos que necesitamos para poder colaborar. Si bien es cierto que el problema ahora mismo no es económico, pero que se necesita la implicación de cualquier administración de alto nivel, por supuesto, porque luego siempre se nos bloquean determinadas infraestructuras y procedimientos a la hora de tramitarlos en otras administraciones y creemos que esa relación es fundamental. De hecho, ayer cuando conocíamos que el gobierno de España tiene pensado el habilitar una oficina para el mar menor, enseguida desde Cartagena, desde el gobierno municipal solicitamos el que esa oficina esté instalada en Cartagena y que pueda dar servicio y que pueda dar la máxima información y que pueda colaborar lo mejor posible con todos los vecinos que estamos sufriendo las consecuencias del mar menor. Y una vez más, pues escuchar cuáles son las reivindicaciones en esta asamblea de los empresarios y ponernos a su disposición para poder colaborar y para poder afrontar todos los retos. Es verdad que tenemos muchas urgencias, que estamos siempre metidos en dar respuesta a lo extraordinario, pero no podemos distraernos y tenemos que seguir trabajando en esos grandes proyectos que van a transformar nuestras ciudades. En el caso nuestro, hoy se le va a rendir además homenaje a José María Cano y creo que es un buen momento para decir que él participó en el plan estratégico de turismo que diseñamos en Cartagena, que es fundamental para seguir transformando nuestra ciudad. En ese sentido, queremos agradecerle siempre su implicación a través de COE y ojalá pronto veamos muchos de esos proyectos culminados, ejecutados y que sea también el mayor homenaje que podamos realizarle a los empresarios turísticos. ¡Gracias!